Es que no puedo ya aguantarme las ganas de verte niña Tu carita de princesa es la que me enloquece Es que no puedo ya aguantarme las ganas de verte niña Tu carita de princesa es la que me enloquece Dímelo, que siente tu corazón, que no te entiende el H Porque ser mensajero, mensajero del amor Un caminito llenito de flores te prepararé para que te enamores Un caminito lleno de ternura Para que por las noches no amemos bajo la luna Princesa de barrio, quisiera probar tus labios Dame una oportunidad, no quiero verte en otro brazo Princesa de barrio, que a todos los niños vuelve loco No la mires a los ojos, te va chistando poco a poco Se ríe y se muerde en los labios Termina por los venceros Llega el fin de semana Se pone su mejor vestido No le hace falta pintarse Y parece que de un cuento he salido Entre sus amigas van echacando Con sus andares me va enamorando Tempranito pa' la casa Aunque las dos están llegando Ay, qué bonita tiene su cara Ay, toda la noche la veo por mi ventana Ay, mi sultana Ay, mi sultana Princesa de barrio, quisiera probar tus labios Dame una oportunidad, no quiero verte en otro brazo Princesa de barrio, que a todos los niños vuelve loco No la mires a los ojos, te va chistando poco a poco Se ríe y se muerde en los labios Termina por los venceros Princesa de barrio, quisiera probar tus labios Dame una oportunidad, no quiero verte en otro brazo Princesa de barrio, quisiera probar tus labios Dame una oportunidad, no quiero verte en otro brazo Dame una oportunidad, no quiero verte en otro brazo Gracias por ver el video.